Hola, ¿qué tal? Saludos, soy Ioannis Hernández. Gracias por estar junto a nosotros. En los minutos finales de nuestro segmento le estaré dando detalles de un artista cubano que vino directamente desde Cuba para apoyar una exposición que se realiza aquí en Miami en una importante feria. Estas y otras informaciones en nuestro segmento de farándula que ya comienza. Te cuento que tan enamorada se encuentra Shakira de su pareja Yorard Piqué que hasta asocia el aroma de la ciudad condal con el futbolista. Para mí, dice Shakira, Barcelona huele a Yorard, dijo entre risas la cantante en un encuentro con blogueras de moda para promocionar su nuevo perfume rock. Es una fragancia moderna y chic. En la reunión la colombiana también dio a conocer que la actriz y cantante francesa Brigitte Bardot es su referente cuando de belleza se trata. Me encanta, es mi ícono absoluto, señaló Shakira. Al parecer tener un encuentro en persona con la cantante Rihanna cuesta solo 15 mil dólares. El precio incluye una entrada con privilegios a uno de sus conciertos, saludarla antes del espectáculo y obtener productos exclusivos. La artista originaria de Barbados dio a conocer la noticia anunciando que hay una serie de estos paquetes a la venta con el fin de recaudar fondos para su fundación, Clara Lionel Foundation. Las ofertas que se están vendiendo son encuentros con Ricky, Kenny West, Sir Paul McCartney. En el caso de los dos primeros, los paquetes cuestan 15 mil dólares, mientras que los fanáticos del ex-beater solo pagarían 10 mil dólares. Art Basel Miami Beach es la filial en Florida de la principal feria Art Basel en Basilea, Suiza. Pese a su origen de hermana pequeña, se ha convertido en la feria de arte más importante de Estados Unidos. Art Week, o Semana del Arte, que se realiza hasta el próximo domingo, ha contagiado a toda la ciudad de Miami con ferias y exposiciones paralelas, donde se puede ver pintura, dibujo, escultura, instalaciones, grabado, fotografía, películas, actuaciones, video y arte digital. La combinación de arte y diversión por una semana está resultando un éxito turístico y atrae cada año a un mayor número de visitantes, destacando la participación de galeristas, coleccionistas y artistas hispanoamericanos. Por primera vez, Cuba participa en la feria de arte más grande de los Estados Unidos. La Galería Collage Havana está representada por María Milian. Entre la técnica que exhibe Cuba está la técnica mixta y el óleo sobre lienzo. Entre los artistas que Cuba promueve en esta Semana de Arte de Miami Beach están Neil Reyes, Mabel Paulette, Alex Hernández y el maestro Manuel Mendive, que vino directamente desde Cuba para promover y apoyar el arte cubano, ahora en la más importante feria de los Estados Unidos. El stand de Cuba se encuentra situado en la carpa de Scope, en la céntrica Ocean Drive y la calle 8, y estará abierto al público hasta las 8 de la noche en la arena de Miami Beach. Y para ver las obras cubanas, vayan al stand G-O-5. Amigos, soy Ioannis Hernández, gracias por estar junto a nosotros. Sigan ahora en sintonía con MIA 1450, La Onda de la Alegría.